Y este es el llamado de López Obrador para festejar así la Revolución Mexicana. Y para el 20 de noviembre, es un evento histórico extraordinario, mundial. Nosotros vamos a conmemorar la Revolución Mexicana el día 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Pueden llevar su cubrebocas, pero sí ya hace falta congregarnos, reunirnos. Ya hace falta congregarnos, dice el presidente, ya lo escuchó, el 20 de noviembre sí habrá evento en el Zócalo. Con ello, el presidente retomará los actos masivos en plazas públicas pese a la pandemia, pues asegura han bajado los contagios y ha aumentado la vacunación. Ese día también presentará un nuevo informe sobre los avances en su administración, por lo que pidió llenar la plaza de la Constitución.